Este es miyo, directamente al Salón de la Justicia que viene a cantarte con sentimiento Junto a mi hermano Chaéola Innes Dale pa ras 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 Dale pa tu Dale paի Dale pa tu Dale pa drive Al suelo Ay, tu papi chulo soy yo, que aunque tú estés con él piensas en mí, no me digas que no. Dice así. Ay, tu papi chulo soy yo, que aunque tú estés con él piensas en mí, no me digas que no. Si a ti tengo que ser dembow, mami, dale. Al suelo. Baila con él pensando en mí. Al suelo. Que te gusta que te agarre y que te tiren. Al suelo. Bom, cigribom, cigribom. Al suelo. Nunca pensé, mami, que yo te iba a perderla. Solo te quiero a ti, no quiero a otra gela. Ahora que no te tengo puedo entender que todo es pasajero pero menos el chofer. Dale pa' atrás. 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 Al suelo. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás. Al suelo. Ay, tu papi chulo soy yo, que aunque tú estés con él piensas en mí, no me digas que no. Dice así, ay, tu papi chulo soy yo, que aunque tú estés con él, piensas en mí, no me digas que no. Si a ti te gusta el dembow, mami, dale, al suelo, baila con él pensando en mí, al suelo. Es que te gusta que te agarre y que te tiren, al suelo. Bom, cigribom, cigribom, al suelo. Tú me descarte aquella noche, diga pibando en Bacana, cuando usted quiera volver será tarde mis panas. Ahora yo vivo mi vida al otoño y montana, porque aquí somos de guerra, San Luis, Payaguaná. Dale pa' trás, 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 dale pa' tú. Dale pa' tu, dale pa' tú, dale pa' tú, dale pa' tu, dale pa' to', dale pa' atrás, ¡Al suelo! Ay, tu papi chulo soy yo, que aunque tú estés con él, piensas en mí, no me digas que no. Ay, tu papi chulo soy yo, que aunque tú estés con él, piensas en mí, no me digas que no. L.I.P. Oh, Chael produciendo, díselo a tu bombón, a lo fucking music, DJ Joan.